Revolución, revolución, revolución ¡Aupa, upa, upa! ¡Ay, ay, ay! Revolución Ya llegó papá Así es como gocen el titanio reto señores Esto que se llama La soba, soba de la ¡Aupa, upa, upa, upa! ¡Rico, rico, rico, rico! Para toda la gente bonita De la Jusco, oye Baile en esta soba de la ¡Ay, qué ritmo tan sabroso! Pónganse bien la pollera Porque viene soba de la ¡Y el ambiente es solidario! Como bailan soba de la ¡Carlo Valentín! Como bailan soba de la ¡Bailen todos soba de la Soba, soba, soba de la ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde se hace el grupazo? ¡La tregua! Vaya en esta sobadera Ay que ritmo tan sabroso Póngase bien la poñera Porque ahí viene sobadera Como bailan sobadera Como gustan sobadera Bailen todos sobadera Soba, soba, sobadera Y que suene mi cantor, mi lleno, señores Y vámonos bailando con la amiga Fanny Yemba Y el amigo Lima Yem, 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 yem ¡Sabroso! Y vamos agarrando parejitas, señores Allá en casita ¡Ey! 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 ¡Ey, Ramba! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Ay, ay, ay! Y hay que ver lo más rico de ese tamborcito, villano, señores Váyanos sabrosos Ya, 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 ya Este es el temita de la sobatá Bailen esta sobatera Váyanos sabrosos Y hay que ritmo tan sabroso Y esto se va para la bandera de Mendoza Porque viene sobatera Como bailan sobatera Como gozan sobatera Bailen todos sobatera Soba, soba, sobatera Fuerte la plata ¡Bravo!